Nos vamos a detener, Sergio, de manera especial en Nayepuz, en la provincia de Teruel, porque desde ayer vienes está en marcha la quinta edición del Festival contra la Despoblación, que se va a prolongar hasta mañana domingo, y hay absolutamente de todo. Hay actividades, hay mesas redondas para compartir experiencias en estos entornos despoblados, hay empresarios turísticos, hay artistas rurales, hay proyección de documentales, hay exposiciones. Y sobre todo lo que nos interesa aquí, que es, hay mucha música. Sí, sí, hay hasta un circo jotero de todo. En lo musical tenemos un gran cartel. Mafalda, Nativa, Iseya, Audastí y unos brutales Los Ases del Giloca. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí esta música es que hace que se me vayan los pies. Roberto Montañés, Laura Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenas. La mitad de Los Ases del Giloca, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí. Tupendamente. Bueno, así que a ritmo de Tex-Mex, hecho en el Giloca, a mí es algo que me flipa. Sí, bueno, es una propuesta que íbamos con alguien también de allí, que también estaba en Mayacán, que es Xavi Crespo y Elena Martínez, ¿no? Pues estábamos siempre con la idea de que queríamos hacer algo juntos y al final surgió lo más que coincidimos fue Tex-Mex. Y así salieron Los Ases del Giloca. ¿Y cómo llega esta coincidencia? Porque, hombre, de la frontera entre Texas y México estamos un poquito alejados. Sí, bueno, yo creo que intentamos muchas fórmulas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Intentamos con habaneras. Sí, con habaneras, con música tradicional irlandesa, con muchas cosas que no... También, con polcas. Con polcas, pero que no acababa la cosa de cuajar. Nosotros nos juntábamos sobre todo a cenar, a cenar. Y Xavi es muy de sacarla el acordeón. A él le encanta, termina de cenar, nos ponemos los pacharanes y él saca el acordeón. Y él intentaba, venga, vamos a cantar esto, vamos a cantar lo otro. Y al final con lo que de repente terminaba la fiesta era con el Tex-Mex. Y al final dijimos, Tex-Mex es brutal. Pues esto fue a Cojiménez, ahí a tope sí. Claro, acordeón, pacharán y Tex-Mex. ¿Qué puede salir mal de todo esto, Sergio? Supongo que comiendo burritos y tacos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Bueno, no, es más de panceta. Más de panceta, es que es un poco mezcla, ¿sabes? Es una cosa, fusión. Es fusión, fusión giloca, Tex-Mex, o sea, no sé cómo decirlo. Oye, hay que decir que habéis venido con un bonito traje de bello estampado, de cartas, para Roberto. Y un vestido fronterizo similar, de dibujo parecido, ¿no? Está guapo, sí. Que saléis a los escenarios siempre, ¿no? De punto en blanco, ¿no? Como un pincel. Y bueno, esto fue idea de alguien que forma parte de la banda, pero de una manera un poco más secundaria, que es Jorge Gascon. El reverendo, bueno, es conocido. Que también toca con nosotros, ¿verdad? Sí, que también toca. Y dijo, porque puso el nombre del grupo, dijo los ases del giloca, y dijo, vamos a buscar unos trajes de cartas. Y Laura, mirando por internet, encontró unos maravillosos trajes de cartas que no transpiran en absoluto. Y ahí, así fue, así fue lo de los trajes. Sí, encontré trajes con chaleco incluido, o sea, son elegantísimos. O sea, bueno, ya los veis. Sí, 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 total, total. Y Tex-Mex y sauna. Tex-Mex y sauna. Todo a la vez. Todo junto. En esta mezcla explosiva que es también las letras. Meter ese mundo que seguramente quienes viven en un pueblo, quienes tenemos pueblo, somos capaces de reconocer algunos personajes, ¿no? Sí, porque, vamos a ver, las letras, también es una idea, sobre todo de Xavi, ¿no? Es historias locales, historias locales del giloca, o sea, por eso son los ases del giloca, ¿no? Y lo que pasa es que luego te pones y vas a tocar a otros sitios y te dicen que es que es lo mismo, ¿sabes? Porque son historias que son comunes, o sea, si muchos pueblos pequeños en Aragón, pues tienen un solo bar, ¿no? Pues aquí es el Teleclub, que en otros... Que da nombre al disco, ¿no? Y en otros muchos también es así, y las historias es que son comunes, o sea, pues que a Félix le han robado los ajos, pues cosas de este tipo, ¿no? ¿A quién no le han robado los ajos? Claro. Lo voy a decir. Pues eso es importante, eso hay que decir, ¿eh? Sí, el hurto frutícula es... Uy, está a la orden del día. Sí, es habitual. Podría acabar muy mal, además. Es algo trascendental, cuidadín, ¿eh? ¿Sabes lo que cuesta plantarlos? Sí, sí, sí. Que te duele la espalda, es una barbaridad. Y luego Félix siempre insiste en que además se le llevaron un pozar muy majo que tenía. Para llevárselos los ajos. Eso es lo peor de todo, yo creo. Oye, tenéis un disco ahora mismo en vuestros averos que se llama Teleclub, ¿no? También todo muy rural, ¿no? Incluso el nombre del disco es muy rural. Y contáis además con diferentes éxitos del Tex-Mex internacional con vuestras letras, ¿no? Llevados a vuestro terreno. Sí, sí. Haciendo los vuestros. Sí, ahí, bueno, pues está la de Félix, que es... Ey, baby, ¿qué pasó? Pues ey, Félix, ¿qué pasó? Cuéntame lo de los ajos. O sea, hay varias referencias, pero sobre todo, pues yo creo que Flaco Jiménez y toda esa onda ahí, ¿no? Es principalmente donde hemos cogido las músicas para luego adaptar las letras. También un poquito del side-deco, ¿no? Sí, un poco del side-deco, sí. De la zona de arriba de Luisana también nos gusta mucho. Entonces ahí siempre es que se hace un poco más para bailar. Bueno, un poco de todo. Sí, voy un poco de todo. Vale, pero con musicazos, que no quede ninguna duda, ¿no? No, hombre, pues claro. Porque es la realidad. O sea, lo que hay ahora mismo ahí acompañándoos y haciendo vosotros es musicaza, gente que sabéis de música y que lleváis mucho tiempo haciendo música, además. Sí, claro. Bueno, pues es que, claro, a mí lo que pasa es que siempre acabo tocando con los mismos. O sea, pues está Fletes tocando la batería, José Luis Seguer, pues está Francisco Muñoz tocando el bajo, pues Jorge. O sea, que más o menos siempre coincidimos, ¿no? O sea, cuando se te ocurre algo, pues al final yo acabo pensando siempre en la misma gente, ¿no? Y así es como nos hemos juntado, o sea, sí, sí. También hay que decir que a Jorge, si no lo llamamos para tocar Tex-Mex, no se hablaría ahora mismo. O sea, hay que contar con él, sí o sí. Muy bien. Pues ellos van a ser protagonistas en una parte de este festival, de esta quinta edición de este festival contra la despoblación. Roberto, Laura, ha sido un placer prenderos estos minutitos y echarlos aquí unas risas. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.